No puedo vivir en este campuero, porque lo que tenía se llevó el mío. Me río, ahí se llevó, ya no puedo vivir en este campuero, porque lo que tenía se llevó el mío. Ya me voy, tú ya me voy, al oriente trabaja, ya me voy, tú ya me voy, ya no hay donde trabajar. Te dejo mi corazón, que fue la linda noche, te juro que olvidarte ya no podría, te dejo mi corazón, que fue la linda noche, te juro que olvidarte ya no podría, te juro que olvidarte ya no podría. Ya me voy, tú ya me voy, al oriente trabaja, ya me voy, tú ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, ahora cantemos algo un poquito.